espero que salga más rápido que mal que en el otro no se estaba grabando la voz así que vamos para arriba primero nos habíamos quedado en que nosotros estamos haciendo una estimación por parte de cocomo y en esa estimación por parte de cocomo teníamos que establecer los puntos de función que es cuando empezamos a hacer esto de aquí que son los parámetros de las entradas, las salidas de usuario las peticiones, los archivos, las interfaces que es cuando hacemos un cálculo por puntos de función y nosotros hicimos este documento donde nosotros definimos el número de entradas de salidas, de peticiones, de archivos recordemos que estos archivos es el número de tablas que va a tener la base de datos y de interfaces entonces, por ejemplo el número de entradas vamos a decir que son 12 y tenemos 9 1 y 1 recordemos que para definir si son simples, medias o complejas depende del tipo de sistema y depende de cómo es el tipo de interacción que lo vimos el día de ayer ahora eso nos da una cuenta total y recordemos que las entradas son todos los formularios donde el usuario va a meter datos las salidas son todas las pantallas existentes las peticiones son todas las consultas este es el número de tablas que tiene la base de datos y los archivos de interfaz es cuando nosotros subimos o descargamos un archivo pdf un archivo de word de excel puede ser una imagen cualquier tipo de archivo y ya nos da una cuenta ya una vez que hicimos eso tenemos que empezar a definir de 0 a 5 el número de evaluación de que ah bueno esto es lo que tenemos que empezar a evaluar por ejemplo las comunicaciones de los datos una aplicación para sector bancario donde se requieren numerosas transacciones monetarias la aplicación que yo estoy desarrollando de 0 a 5 que tan importante es la comunicación y pues yo le puse 3 por ejemplo el procesamiento es distribuido por ejemplo un motor de búsqueda en internet donde el procesamiento está distribuido en decenas de máquinas el desarrollo que estoy haciendo yo va a tener la separación voy a tener un servidor para base de datos un servidor para archivos un servidor o sea va a estar distribuido en qué nivel en 1 2 3 4 5 recordemos que 1 es de menor relevancia 5 es de muy relevante objetivo de rendimiento una aplicación para el control de tráfico aéreo que debe proporcionar continuamente información precisa qué tan importante es la información que yo estoy procesando que debes tener un comillas tiempo real que realmente está ahí que necesito tener un monitoreo constante de la información configuración de uso intensivo un sistema para matrículas de universidad donde concurren cientos de alumnos al mismo tiempo necesito tener muchísimos usuarios que estén interactuando con esa aplicación sí o no aquí es donde es muy importante entender a quién va dirigido cuántos usuarios lo van a ocupar cada cuando se van a conectar qué es lo que van a hacer transas de transacción rápida es una aplicación para el sector bancario donde deben realizarse millones de transacciones durante la noche qué tan rápido yo voy a estar manejando transacciones o voy a tener transacciones en el sistema o sea voy a tener que definir pagos entrada de datos en línea un programa en el que los datos de entrada pues vienen de papeles o formularios impresos esto se refiere a que yo tenga que hacer un análisis de datos a partir de un archivo que tenga que subirlo que tenga que tener por ejemplo una entrada de datos por código de barras por código QR no una entrada a partir de un formulario sino que realmente tenga diversidad a partir de esos elementos amagabilidad en el diseño un programa de análisis financiero utilizado por un directivo de la empresa capaz de orientarte y asesorarte aquí estamos hablando de la experiencia del usuario qué tan importante es la interfaz qué elementos va a tener cómo va a ser la interactividad del 1 al 5 qué tan importante es esto actualización de datos en línea una aplicación para reserva de billetes en la que debe bloquearse y modificarse cierto registro dentro de la base de datos para evitar que un mismo asiento sea vendido dos veces entonces por ejemplo aquí es donde vienen las citas en línea donde tengo que valorar si hay disponibilidad o no donde voy a hacer modificaciones o transacciones internas dentro de la base de datos qué tan importante es procesamiento complejo un sistema para diagnóstico médico el cual realiza costo estas operaciones de decisión lógica hasta obtener un resultado o sea necesito tener dentro del sistema un análisis de datos mediante el cual yo tenga que tener operaciones cuadro de decisiones qué tan importante es reusabilidad de un procesador de textos que por ejemplo su barra de menús puede utilizarse desde un ojo de cálculo un generador de informes etcétera aquí estamos hablando de los componentes que yo estoy desarrollando armando qué tantos van a ser reutilizables qué tanto voy a reutilizar del código todo es código al cero o sea desde cero o estoy reutilizando otros elementos la fácil instalación cualquier aplicación de propósito general de tal forma que cualquier persona pueda realizar una instalación rápidamente o sea estoy hablando de que mi sistema va a requerir que se instale en diferentes computadoras o no facilidad operacional una aplicación para tratamiento de grandes cantidades de información donde es muy importante la efectividad de los procesos de backup y recuperación de datos entonces por ejemplo aquí facilidad operacional tiene que ver con cuánta información estoy manejando esos procesos qué tan complejos son y cada cuándo voy a crear backups de esos datos necesito hacer backups por ejemplo cada semana cada 15 días cada mes cada 3 meses ahí es donde vienen los niveles de importancia y va a depender obviamente de cuántas transacciones hago cuántas operaciones hago adaptabilidad una aplicación de software para una multinacional con oficinas en varios países significa por ejemplo voy a estar manejando diferentes tipos de idiomas voy a estar manejando diferentes tipos de caracteres va a haber multicultural y versatilidad un sistema que admite diversas situaciones de uso tanto para facilitar los cambios como para ser utilizada por el usuario ya cuando respondí todas esas preguntas pues yo le tengo que dar un valor a cada una y esto siempre va a ser en función del tipo de sistema que esté desarrollando porque cada sistema tiene sus particularidades y por ejemplo nos dio 23 y luego tengo un segundo cuestionario que también tengo que responder igual y por ejemplo aquí va de 0 a 5 aquí sí puedo poner ceros y otra vez requiere un sistema de copias de seguridad se requiere comunicación de los datos existen funciones de procesamiento distribuido es crítico el rendimiento se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado eso significa a que por ejemplo estamos ocupando un sistema operativo exclusivo de la empresa o es exclusivo de los elementos por ejemplo los sistemas operativos de todas las máquinas que son lavadoras refrigeradores inteligentes son propios son sistemas operativos propios si yo me voy a conectar a ellos que tan importante es o por ejemplo en algunas empresas hay sistemas de monitoreo por ejemplo de redes que utilizan sus propios sistemas operativos para el monitoreo a eso se refiere se requiere el sistema de entrada de datos interactiva ya lo habíamos explicado requiere una entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se llevan a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones se actualizan los archivos maestros de forma interactiva son complejas las entradas las salidas los archivos o las peticiones es complejo el procesamiento interno se ha diseñado un código para ser reutilizable están incluidas en el diseño la conversión y la instalación se ha diseñado un sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones y se ha diseñado una aplicación para facilitar los cambios para fácilmente utilizar por el usuario y otra vez una vez que respondo todas estas preguntas debo de darles un valor ahora ya que respondí todo tengo la fórmula puntos de función va a ser igual a la cuenta total por 0.65 más 0.1 por el total de gi la suma de estos dos es el total de gi así que simplemente hago la fórmula puntos de función va a ser igual a mi cuenta mi cuenta total es la de aquí arriba por 0.65 más 0.1 por el total de gi y ahí está nos da 246.24 puntos de función después de eso tengo que definir mediante esta tabla cuál es el lenguaje de programación que estoy ocupando si es ensamblador estamos hablando que son 320 líneas de código si es COBOL son 105 líneas si es lenguaje orientado a objetos como por ejemplo Java son 30 lenguajes de cuarta generación ahí entra Python ahí entra Javascript ahí entra Android que ya son de los de última generación 20 y aquí vienen las otras fórmulas para definir la productividad que es los puntos de función entre la eficiencia la eficiencia es el esfuerzo y aquí está el esfuerzo la calidad es el número de errores el costo los dólares estamos hablando recuerden de lo que tiene que ver con las licencias lo que tiene que ver con la parte de los salarios todos los gastos que yo tenga que operar para el sistema entre puntos de función y por ejemplo este es un ejemplo utilizando únicamente de cocomo y ahora este es un ejemplo utilizando puntos de función entonces aquí viene una cuenta y salió esto de ahí hago el factor de ajuste el factor de ajuste son los puntos de función por 1.15 y aquí está los puntos de función por 1.15 y luego tengo que definir las miles de líneas de código que es multiplicar los puntos de función ajustados por el lenguaje de programación que estamos ocupando que viene de esta tabla entonces en este ejemplo dice 15 pero pues ustedes lo tienen que colocar de acuerdo al tipo de lenguaje de programación que están ocupando para mi ejemplo yo lo multipliqué por 20 porque voy a ocupar javascript y estas son miles de líneas de código así que aquí es donde yo ya tengo esta unidad de medida nos vamos a nuestro programa cocomo2 y por ejemplo le vamos a dar traducir las mismas preguntas que yo estuve resolviendo son estos elementos de aquí por eso tiene muy bajo o bajo nominal alto muy alto o extra alto entonces por ejemplo precedencia flexibilidad de desarrollo facilidad todo esto yo tengo que empezar a evaluarlo por mi proyecto y aquí es donde dice si es básico si es C si es base de datos predeterminadas si está en java en per o tercera generación los de tercera generación aquí van a entrar los elementos como python javascript si es web etc o por líneas de código que es el cocomo normal entonces aquí donde dice puntos de función inajustados dependiendo del autor que nosotros tengamos muchas prácticas se hace a partir de las miles de líneas de código para hacer este cálculo porque por ejemplo vamos a empezar a evaluar estos elementos para el ejemplo que yo estoy haciendo controladores de escala de software existe una precedencia no existe ninguna precedencia la flexibilidad la vamos a dejar baja la arquitectura la vamos a dejar alta la cohesión del equipo vamos a hacer que es alta el proceso de maduración vamos a decir que es alta el proceso de maduración es tengo un equipo que ya se conoce que realmente ya está fuertemente acoplado que ya tiene elementos de interacción que sabe cómo trabajar o es nuevo así como también ahí tengo que evaluar si mi proyecto ya está maduro o sea ya sabemos exactamente qué vamos a hacer o apenas es una una este una etapa digamos inicial y de aquí por ejemplo la vamos a dejarla como baja el tamaño de la base de datos vamos a decir que es alto la complejidad la la reductabilidad vamos a decir que es alta ahí la vamos a dejar nominal capacidad de análisis la vamos a dejar alta la compatibilidad de los programadores vamos a decir que es alta aplicación de experiencia nominal nominal la plataforma la parte del lenguaje es alto el tiempo de construcción vamos a decir que es nominal igual nominal la plataforma nominal vamos a dejar los nominales y vamos a decir que cuesta seis mil dólares porque son todos los salarios ya reunidos todas las licencias todo lo que ya está considerando que sean cuatrocientos doce punto sesenta y ocho puntos de función ahora que pasa si se dan cuenta el costo está demasiado elevado porque son cincuenta y seis mil dólares en quince meses es por eso que aunque aquí diga puntos de función aquí no van los puntos de función aquí va esto las miles de líneas de código nada más que fíjense dónde va el punto porque dijimos miles de líneas de código en eso sí fíjense y ya está técnicamente con dos personas en cuatro meses el costo del software es de seis mil seiscientos treinta y un dólares y todo esto que nos aparece acá vamos a verlo otra vez traducir esto tiene que ver con las fases cuánto voy a ocupar de personas aproximadamente cuánto tiempo les va a tomar y el costo que me va a salir cada fase sí obviamente si esto lo aumentamos le vamos a poner por ejemplo un nueve chequear control c y continuar control b no ahí está ahora sí ya ahorita no voy a evaluar nada nada más por ejemplo calcula ven cómo va aumentando así que todo esto claro que tiene que ver sí y esto de aquí tiene que ver con la metodología RUP que es una metodología tradicional para documentar entonces es recomendable utilizar cocomo 2 sí me da una visión se utiliza en la actualidad sí y no qué es lo que se utiliza hoy en la actualidad para definir cuánto cuesta un software se utiliza principalmente la guía PMBOOK específicamente la parte de análisis de costos y estimación de costos de software porque este tipo de metodologías está pensada principalmente para este tipo de lenguajes de programación que ya estamos hablando que son lenguajes de programación viejos y no se adapta a las necesidades de mercado de hoy en día entonces reitero esto me sirve a mí para tener una visión de cuánto puede costar y reitero esto es únicamente cuánto cuesta el software esto es el costo de los salarios de las licencias de todo lo demás sí son cosas independientes entonces espero que con esto les sirva porque por ejemplo yo también puedo hacer ese cálculo ya aquí manual utilizando las fórmulas que tengo aquí porque esto es cocomo sí y otros lo que hacen es de que estas líneas de código lo voy a traducir en costo en dólares para más rápido y dicen ah pues mira el sistema te va a costar 5.663 dólares y si nos vamos a como lo tenía acá pues más o menos así que reitero esta es una métrica para poder medir el esfuerzo darnos un panorama del costo pero si hay que utilizar otro tipo de elementos cuando ya estamos allá afuera reitero esto solamente me da una previsión espero que les guste y que les haya agradado nos vemos además la previsión nos vemos un nos en los un un un